¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de Pachuca se enfrenta al Monterrey. Amigos, antes de empezar este video, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de rayados del Monterrey vencerá al Pachuca. Amigos, si lo que quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube, suscríbanse a este canal y una vez que se han suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido, así que quédate hasta el final y ve dejando tu like. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos en la semifinal de ida cuando el Pachuca reciba en su cancha al equipo de Monterrey. Amigos, el equipo de Pachuca como recordaremos, viene de vencer fácilmente a los Tigres 2 a 1, mientras que los rayados del Monterrey vienen de golear 3 a 0 al equipo de Cruz Azul. Amigos, personalmente pienso que el equipo de rayados andó bastante bien y se llevará el triunfo el día de hoy en el partido de ida. Y bueno amigos, la semifinal entre el equipo de Pachuca y Monterrey la podrás seguir por la señal en vivo de, va por la señal de Fox Sports 2, o bien puedes buscarla aquí mismo en YouTube en un canal llamado Marca Claro, como quiera aquí abajo en la descripción te dejo un enlace para que tú puedas disfrutar de este partidazo. Amigos, hemos llegado hasta el final de este video, no olviden dejar su like y nos vemos para un próximo video.